Mejora de los últimos ¡Suegos de los de Jalenti! ¡Noveno en uno, Contreras! ¡Avoro, Reggie! ¡Aveno en cuatro, Juanito! ¡Aveno en siete, Pafa! ¡Aveno en número nueve, Bernardo! Con el 12, Gómez. Con el número 15, Nino. Con el 20, Asuncio. Con el 21, Miguel Ángel. Con el 22, Juan Boróga. Y con el número 25, Soli. Y con el número 25, en la ventana, y los siguientes de su padre. Sol, Y, Elan, Daniel y Fuentes. A mi frente, con el número, con quien la amanece de su luna. Como dije anteriormente, vamos a vivir esta gran fiesta de juegos amiguitos. con una alegría, con cordialidad, siendo bendecido y deseando el presupuesto que Dios viva su equipo. ¡Quiero bendecirlo! ¡Uno a serpidad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!